Buenos días a todos, he saludado a todas las fuerzas naturales de este espacio, he saludado a las autoridades de este pueblo, he pedido y he traído a la historia de que este es un territorio de nuestros pueblos originarios, que es lo que terminaron de decir hace un ratito, y no es que fueron, seguimos estando, lo único que pedimos es respeto por este espacio territorial que además es un lugar sagrado para nosotros porque aquí descansan los restos de nuestros antepasados, los que tuvieron antes del Estado argentino y los que murieron también en la batalla del 7 de marzo, que se omite decir que nuestro pueblo también participaron en defensa del territorio. Por otro lado, la segunda cuestión que plantee es pedir respeto, y la tercera cuestión que plantee es que juntos trabajemos por la defensa del territorio, pero de cada porción del territorio, de cada vida que lo habita, que lo cuidemos de verdad, está en nuestra casa. Nosotros somos parte de este territorio y tenemos la responsabilidad de mantener todas las vidas que hay porque somos parte de esa. Y voy a hacer ahora entrega de un documento en el que le pedimos al señor Intendente que se continúe el trabajo de arqueología para poder delimitar la zona en que tenemos que tener mayor cuidado. Desde ya, Romén Mañún. Muchas gracias. Habíamos quedado en la reunión que la cartelería iba a estar puesta para este día y hubo ahí un cortocircuito porque la cartelería no estaba puesta. Después sí también agradecer que el cartel agarraron, vinieron y lo pusieron cuando nosotros empezamos ahí a gestionar un poco la palabra. La palabra hacia Hermelinda que ella iba hoy a dirigir y también tuvimos que ahí interponer nuestras palabras porque no se le iban a dar hasta que se la dieron y ahí a donde la Alamón pudo dirigirse en este acto. Es re importante para nosotros haber llegado, haber colocado, que hayan colocado aunque sea mínimamente un cartel. Nosotros vinimos igual con inscripciones escritas por nosotros y las colocamos para que la gente vaya sabiendo. Creo que es un trabajo muy arduo. Se acuerda una cosa y después hay que volver a trabajar lo mismo para que se ponga en acción. Pero bueno, estamos acostumbrados a los desafíos y este será uno nuevo.